Seguimos en Donosti y el día de hoy nos toca hacer una ruta de pinchos Pero no lo voy a hacer solo, tengo a la leyenda, capitán del Real Sociedad Mi buen amigo aquí, Xavi Prieto ¡Eh! Xavi, robe ¿Ya nos habla mi chef? Vamos para allá Vamos a probar pues Bueno, pues ya nos sentamos aquí Xavi, cuéntame cuál es tu pincho favorito Soy un clásico de la croqueta, ¿no? Creo que el chef nos tiene una sorpresa por ahí, ¿no? Es muy típico la chalupa La chalupa ¿Qué significa barquita? Cava y queso gratinado Vamos a ver Un bueno, ¿no? La tortilla no a todos Piscado aquí cerquita en pasancias Y con huevo chorreante Lo hacemos con hueito poco hecho, ¿eh? Bueno, robe, ahora me toca llevarte a un sitio más típico de Donostiara Que es la cervecería del antiguo A ver si... ¡Hambre todavía hay! ¡Ay! ¡Que chille, ¿no? Vamos a ir Para gente, claro Bueno, robe Este te recordará un poquito a tu tierra, ya ves que es un tartar de salmón con aguacate Le he pedido al chef que el tuyo sea un poquito chillón Trae algo ahí, trae un truquito Chilla Le puso ahí un truquito al chef Sí, pero chilla, está muy bueno A vuelta real y que chille